Yo no sé si puedo sacar una buena canción Algo que cause satisfacción No vengo con mal humor Solo vengo con un dolor Que no me deja en paz No puedo ni descansar Ni estar en la tranquilidad Esto que me está pasando Solo me va a causar mi muerte Soy un rico con mala suerte Pero que siempre cuando tengo un tropezón Me levanto y nada me detiene Yo voy para enfrente Siguiendo analizando mi camino Sentado en el sofá Preguntándome si puedo continuar conmigo mismo Nunca he caído en el abismo Este vacío así que suspiro Me detengo y después sigo Dios me dijo que siguiera Siendo el mismo Dios me dijo que siguiera Siendo el mismo Que construyera mi propio destino Y cínterme en pleno Con este cuerpo Que no te penes No seas malo Ni soy bueno Solo soy una persona Jugando en hacer lo correcto En hacer lo correcto Es un hobbit Que algún día Podría pasar Ser el sueño de mi vida El sueño de mi vida Tengo varios pensamientos Y una lista de deseos Pero son tantos laberintos Que ni yo encuentro en el camino Pero por lo menos intento perseguirlo No sé si estoy malo bien en esto del inicio Y sigo Y sigo Y sigo Muchacha linda Me vales si no te parezco atractivo No siempre cae vivir de lo positivo Si ya está me estoy haciendo mejor amigo de lo negativo Me voy perdiendo Perdón si no sabes donde me encuentro Me puedes buscar en la cima del éxito En la cima del éxito Y si no estoy no me busques Que todo fue un señor de lo que anhelo Vamos por el terreno bueno Vamos, 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 vamos Vamos por el terreno bueno Alrededor de versos rectos, rectos Ya Esta es mi primera song Mi primera canción Si no te gusto No hay pedo Yo sigo y hago lo que quiero Me adoran Leninger 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 Desde aguas calientes Sonando potente Ya Ya Como Ya Como tengo Te lo digo Ya se lo explico Ya no sé Ya no sé Ya no sé Ya no tengo Ya no tengo Lo que yo no sé Ya no sé Ya no sé Ya no sé